Una labor que se realiza todos los días en barrios y comunidades de todo el país es la aplicación del BTI y la fumigación casa a casa. Como parte de esas labores de lucha antiepidémica, por ejemplo, este martes fueron visitados 1.500 hogares en la comarca Sabana Grande. Es así que desde horas muy tempranas, brigadistas del Centro de Salud Villa Libertad visitaron casa a casa para aplicar el BTI y realizar labores de fumigación en esta zona, al oeste de Managua. Lo importante es para evitar lo que son las enfermedades que estamos ahorita, lo que estamos viviendo ahorita con el virus, evitar más que todos los zancudos por los niños y es importante para toda la ciudadanía. La idea de los brigadistas es promover salud preventiva para que las familias habiten en mejores condiciones y libres de enfermedades producidas por los zancudos como son el dengue, chikungunya y zika. Sí, no hay zancudos, no hay cosas que le perjudiquen a la salud de uno, entonces yo estoy contento que hagan todos estos procesos que andan haciendo, hay gente que no le gusta, pero a mí sí me encanta. ¿Usted le abre las puertas? Claro, que ya lo sigo, que se regresen porque tal vez pasaron y están cerrados, yo los corro y los digo para que me vengan a fumigar. Esta jornada de lucha antiepidémica es parte de un trabajo conjunto que se realiza con la población organizada de todos los barrios y comunidades. De igual forma se lleva un mensaje de prevención para que desde cada hogar se implementen medidas contra el dengue, chikungunya y zika. El impacto ha sido muy positivo, eso ha logrado que de una u otra forma logremos controlar el dengue, recordemos que el dengue es un zancudito, una enfermedad viral, pero que mata prácticamente. Con esta jornada de fumigación y lucha permanente antiepidémica, los 365 días del año hemos logrado controlar esta enfermedad. Las autoridades médicas llaman a las familias a no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano en el caso de presentar algún síntoma como fiebre, dolor muscular o malestar general. Con imágenes de Agenor Obando les informó Jimmy Altamirano.